¿Qué tal? En el vídeo anterior, Kahl cayó en una emboscada de Ravis, quien logra robarle el sintonizador y duplicar las claves. Desde un turbo ascensor, Kahl se entera de que la tercera brújula se encuentra en la luna destrozada de Kobo. Tras llegar hasta Zeta, en la torre de control, Kahl y Dagan tienen su segundo enfrentamiento. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. A ver qué es lo que me queda, lo poco que me queda ya. Ahí. Aquí hay otra zona. Les puedo ir aquí. Grieta de basalto. 숨os proclamando el disco. Quiero ser. Tramos. Inscreira alitali. Vale, por aquí. No. No, no. Vamos a ver, a ver si llego o así no. Mira esto, bebé. Pues ya está, en esta parte ya está. Luego aquí, aquí hay un enganche que todavía no ha estado. Un punto de anclaje. Y para llegar ahí... Vale, voy a volver primero al punto de meditación. ¡Vamos! 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 Me tiro por este cable, pero voy a parar otra vez, lo puedo recordar! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, recuerdo esta parte Que por aquí A ver si es el sitio donde yo digo Creo que es aquí Pues no está Aquí no había un bicho de los grandes Que cuando pasé por aquí no pude vencerlo Ahora sí podría vencerlo, fácil Ya me estoy equivocando Vale, desde aquí Ahí abajo hay una zona Que no sé si he llegado Sí, tengo que haber llegado Sí, sí, sí Estos son Los Los pilares esos que hay que tirar de la pared Para poder subirse Yo hasta ahí ya he llegado Entonces me estoy equivocando de sitio Pero creo que era por aquí Es aquí Vale, aquí a la izquierda había una cueva Ese bicho Este bicho era ¡Vamos, damos a la izquierda! ¡Qué es eso! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Aguanta! 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 ¡Fuu! ¡Aguanta! 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 Vale, pues a estas zonas no había llegado todavía. No. Bien visto. Vamos a llevárselo a Z. Vale, puedo subir por ahí o... ¡Ah, ah, mira! Otro más, tendría ocho. Otro estimulante. Aquí tienes. ¿Qué ha sido eso? Vale, aquí hay otro pez. ¡Ah, mira! Pasadizo de la grieta o gruta. No sé lo que podía. De la grieta. Vale, descansar. Sí, ¿por qué no? ¿Qué más da? Y aquí hay otro pez. ¿Qué es? El legendario pez Fa. Es una historia llena de codicia y empapada de tragedia. Quedan muy pocos Fa debido a sus glándulas deliciosas. Pero no pretendo robarle los órganos a la pobre criatura. Quiero llevarla al mesón. Donde puede que algún día le encuentre pareja. Fa de boca grande. Es que son súper raros los peces. El Fa de boca grande, conocido así por sus facciones protuberantes, suele habitar en agua a la sombra. Las columnas y el follaje del bosque de basalto de Coboz proporcionan una amplia cobertura para el Fa. Utiliza su aleta trasera relativamente grande a modo de timón, realizando pequeños ajustes constantes para navegar. Si hay ahí un punto de meditación, es que esta parte tiene que dar a un lugar grande. Vamos a enseñarle esto a Zeta. Vale, eso abre esa caja. Y aparte de eso, ¿algo más? Pues no tiene pinta de ser tan grande. No tiene sentido un punto de meditación ahí. Pintura de Kaskirk. A ver, yo creo que hasta ahí... Aunque llegase, no creo que hay nada. Y allí tampoco parece que haya nada. Se ve peor con los prismáticos que así, a simple vista. Y ahí hay un ascensor. Pues a lo mejor sí que me lleva a algún sitio interesante. Llamarlo... No, no me digas que se abre por el otro lado. No veo el ascensor. Pues sí. Ah, pues sí que es grande entonces. Pero, ¿cómo se llega al ascensor? Hay que llegar arriba de alguna manera. Entonces el ascensor es para volver. Ah, ya lo he visto. Lo acabo de ver. No llega. No llega. Ah, pero yo creo que si me tiro en el momento adecuado... No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y que grande Y como podemos llegar hasta ahí Y que grande Desde aquí no voy a llegar Pues no sé No se me ocurre Al menos no desde aquí Puede que no se llegue desde aquí Pero es que si no Desde donde No se me ocurre No se me ocurre De una dirección Eso significa que solo se abre Por un lado Y solo se abrirá Yendo por aquí ¿No? Mira podría ir ahí un momento A verlo Antena del bosque Vale Vale en esa parte No había un lugar Que no podía llegar Estaba muy cerca De ese sitio Así que ya que estoy ahí Le voy a echar un vistazo ¿O no? Anda y eso Ahí sube 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 Vamos a llevarle este disco De datos a Z Te muere No puede volver a subir Tendría que haber otra manera De hacer eso No puede volver a subir No se sube No sube Está muerto A ver En algunos momentos hace unas cosas Y en otros no En este caso Creía que se podía subir encima Pero en este no se sube Es para saltar desde aquí Vale, a ver Tu arma no me preocupa Y este de dónde ha salido Estimulante Hora de combinar ataques Deja de jugar Hola Aquí, aquí Las he visto peores Atáquenle, atáquenle Ese Que alguien le dispare Mira, mira ¡Vamos! 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 Y al final cuenta como Si yo hubiera matado a los dos Droide de los vástagos de Haxion Son voluminosos y pesados Y sus ataques contundentes Afectan hasta la defensa más férrea Esquiva sus ataques cargados Para tener la oportunidad De atacar por la espalda Una rama de la actividad criminal De los vástagos de Haxion Es el comercio de piezas Ilegales de droides Algunas de estas piezas En lugar de venderse Se usan para fabricar droides Con una leantad Tan ferviente Hacia los vástagos Como la de cualquier orgánico Están muy bien construidos Y programados Para mostrar Una enorme confianza Por lo que suelen provocar A sus enemigos Incluso En medio de un tiroteo De blasters Vale La puerta esta Es la que se abre Por el otro lado Y se supone Que para abrirse Hay que haber un camino Por ahí debajo Para abrirse Me voy a tirar solo por ver lo que hay Aunque hay No, por ahí no puedo pasar Y si me tiro desde aquí seguro que se mata Sí, seguro Aunque no está tan alto Es por ahí, ahí hay un camino Sí, seguro No, no llega Lánzame un estimulante, colega Lánzame un estimulante, colega Lánzame un estimulante, colega Pues no sé cómo se llega a esa parte Gracias por la ayuda Detenlos Tengo un intruso Estamos perdiendo hombres No ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Se ha quedado ahí No me atraparán Vale, aquí antes había uno Ahora Vale, listo Pues no sé No se me ocurre cómo se llega hasta ahí Tengo que centrarme Tengo que centrarme Hora de moverse Vale, el sitio donde yo digo Estaba por aquí No llega Porque no llega No llega Espera Vale, luego el camino era Por aquí No Sigo sin poder llegar hasta ahí Está muy lejos Muy lejos Si podía subirme a algún sitio No Me da mi que eso no es para entrar Sino para salir Vale Vale, idete Ahí arriba A ver A ver, yo ya había entrado por aquí Oh, no, no Yo esto no lo había hecho todavía Esto todavía no lo había hecho ¿Será por aquí? Anda Mira por dónde se entra Ah, pero no era donde yo decía No es la parte de abajo No 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 es esta parte de abajo Ah, pero espérate Aquí Va a otro sitio No Ese último no Pero sí que llega Sí que llega A ver Y es para bajar Ahí está Así es como se llega hasta ahí Portificación Nueva ventaja Que sería La vida La vida se regenera Hasta una cantidad mínima No sé yo si esto sería muy útil Depende de esa cantidad mínima Vale Vale, pues excepto abrir esta puerta por el otro lado Que no tengo ni idea de cómo podemos llegar hasta ahí Espero que aquí hay un enganche A lo mejor hay que tirarse por aquí y engancharse Vale, pues ya No creo que sea eso No creo Esto solo era para llegar hasta allí Y ya está Porque ahí no se engancha Y a este lado tampoco Y a este tampoco Ah, pero aquí sí No, esto es para volver No, esto es para volver Vale, por haber subido directamente por esta cuerda No, si todavía me tira Vale, el enganche está al final ¡Eh, se ve! Vale, aquí hay... ¿Puedo subirme ahí? Sí Y desde aquí saltar hasta allí Ah, mira, allí al fondo Pero no era esto lo que yo quería ¿Y esto me lleva a dónde? Pues sí, sí que era esto Sí Ya está La puerta que había venido a abrir Está abierta Y de paso me he llevado unas cuantas cosas Vale, yo creo que toda esta parte está hecha Todo esto está... Aquí hay algo Tengo que ir A asentamiento antiguo Vale, ahora tengo que volver al punto de meditación ¿Puedo subir por aquí? ¿Qué? Concéntrate A ver, descansar y... Asientamiento antiguo, ahí está Ah, esto es lo de los yaguas, es verdad, me faltaba toda esta parte Claro, aquí había un ventilador gigante que me empujaba Pero ahora, con este salto, puedo atravesar el viento, como vimos ahora En Yedda, que es donde aprendió eso Vale, pero ahora qué Al galope No, por ahí no era, era... Por aquí Por arriba No te gustan los yaguas Son capaces de vender a un recién nacido Preparados todos Y el otro ni se ha enterado Estaba hablando, uno desaparece Y bueno, me da igual Que desaparezca Ahora te enteras, ¿no? Uno más que muchos Eso solo me mató Y me encanta mi trabajo Vale, ¿dónde estaba esto? Bueno, pero espérate Yo no podía haber subido Esto, esto Lo que estoy haciendo es una tontería Otro que no se entera Matas a los compañeros Es que no se enteran de nada ¿Y esto? Me he dado cuenta de que estaba ahí Y de repente se ha puesto a flotar Vale Lo que acabo de hacer es una chorrada Porque Puedo llegar fácil por aquí Ahí está Ese es el ventilador Uy, casi Es que está muy cerca el ventilador A lo mejor hay que saltar antes No Ahora Por ese lado no A veces hace cosas muy raras A ver A ver, se supone que hay que saltar Ahora sí Está lejos, ¿no? Bien Vale Ven, no intentéis nada raro. Soltad la chatarra y poned las manos en alto. Esta zona está bajo el control de los piratas del caos. Qué graciosos sois. Lleváis tecnología bastante interesante. Si no os estuviéramos... Vamos a por él. Ese es mío. ¡Atención! Y haciendo a táctica en solito. Vale, por ahí se puede ir, pero por aquí. ¿Qué estás haciendo? Vaya, gracias. Vale, pero... ¿Por qué no puedo girar la cámara ahora? Antes tengo que ir por aquí. A ver qué hay. Eh, no está mal. Y nada más, ¿no? Está lejos. Hasta ahí no he llegado nunca, ¿verdad? Y por este lado... Yo creo que tengo que ir por este lado, pero... Ah, mira. Pierna Geon Oceano. Vale, espero no dejarme nada atrás, ¿no? Va a no tener que volver. Ah, a ver. Creo que hay que dejarse caer, saltar hacia esa pared y caer hasta ahí. No, muy lejos. No, muy lejos. Hasta ahí. Oh, los dos vuelven. No se quedan donde están. ¿Y ahora qué? Vale, ¿este lo puedo empujar más? Sí. Y antes de que vuelva... ...tendré que saltar a la pared. ¿A qué están disparando? ¿Quién se está peleando aquí? Ah, contra los jaguas. Quieren que abra la... Ay, no sé cómo se llama eso. Intentan destruir el campamento. Eso. No sé cómo se llama la... ¡A ver si sale ahora! ¡Mi muerte no nos detendrá! ¡Qué acabo de pasar! ¡Qué fastidio! ¡Toma esto! ¡Oí, no! Provinando golpe y cuerpo a cuerpo. Concentrando fuerzas. ¿Más? El enemigo se acerca. Te falta precisión. Me han dado. Vale, los jaguas me han abierto. A ver si... Se llama reptadora excavadora. Los enormes vehículos reptadores se crearon originalmente como fábricas móviles de extracción y fundición, diseñadas para soportar las condiciones más duras de los planetas fronterizos. Sin embargo, con el tiempo se convirtieron en los favoritos de los clanes Jagua en Tatooine, que usaban su amplio espacio tanto para almacenar las mercancías como para albergar a todo el clan. Los jaguas, llegados a Cobo, fabricaron un vehículo reptador siguiendo el mismo estilo de los de su planeta natal. Pero este parece que lleva tiempo sin moverse. Ahí hay algo que... ¿Dónde? Ah, aquí. Mira, BD. Priorita. Y ya está. Todo esto es para la priorita nada más. Pues... Sigamos. Aquí no habrá nada, ¿no? ¿Por ahí? No. No, no me deja pasar. Te podría hacer un buen sitio para esconder algo, ¿eh? ¿Estáis bien? Ni idea. Pero veo que estáis todos bien. Si necesitáis suministros, acercaos al puesto del sendero del caminante. ¡Hasta la próxima! Esto sí que no me lo esperaba. Acabo de reclutar a un jagua. Que creo que no es buena idea. Parecen contentos, ¿verdad? Quizás estén felices porque tienen un lugar donde hacer negocios. Negocio. Me va a encantar. Negocio. Los jagua lo único que hacen es robarlo todo. A ver. Chatarra. No sube. No sube. Ahora. Tengo cinco puntos de habilidad ya, ¿eh? Vale. Por ahí fue por donde vine. Así que yo creo que esta parte, la parte de los jaguas, está terminada. No veo ninguna entrada, ningún sitio sin explorar. Nada que esté verde. Aquí hay una entrada. Y podría ir desde... Cuando me acerco, no aparece ese punto de meditación. Y cuando me alejo, aparece. Vale, aquí hay otro sitio. Vale, aquí hay otro sitio. Ah, no, pero eso ya está hecho. Y eso también. Ah, ya recuerdo. Este sitio, esto lo puse porque estaban los dos bestias esos a la vez. Y que no podía con ellos. ¿Puedo volver a intentarlo? ¿Puedo volver a intentarlo? No, porque esto ya está terminado. En marcha. Y ahora sí. Ahora vamos a mirar a ver dónde voy a ir. Vale, si quisiera ir aquí... Tengo que tirarme por aquí, que esto resbala. Dar la vuelta. Llegará hasta ahí. Ahí estás. ¿Listo, bebé? Tú puedes. Aquí no están las minas. Vamos a mirar. Vamos a ver. Vale, yo ya he entrado aquí, pero ¿por qué no viese entrada? Vale, yo he entrado aquí. Claro, claro, ¿por qué no podía hacer esto? Hola, 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 hola. ¡No puede durar! 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 la reescritura original de Ravis con nuevos protocolos de lógica y lealtad. Muy bien. La verdad. Filias, hermano, lo siento. No puedes detenerme. No quería llegar a esto, pero es lo correcto. Cuando desentrañé los cubos, lo entenderá. Lo entenderá. Se acabó, hermano. Se acabó. Cuando desentrañé los cubos. No sé a qué se refiere. Regalo de fuego. Le llevé mis nuevas minas giratorias al resto y les encantaron. Él, sin embargo, parece más interesado en esos extraños cubos del planeta. Así que tendré que dividir mi atención. Debo admitir que son fascinantes. Vale, otro punto de habilidad. Ya tengo siete. Tengo que gastarlo. Y esta parte terminada. Necesito ayuda. Necesito ayuda. ¡A montar! Tú puedes. Tú puedes. Vale, a ver, ¿dónde está el punto más cercano? Por aquí. Ah, pero no. Allí no. Allí no quiero. No sé si esto funciona. 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 Ah, muerto. Vale, siete puntos. Vale. Segunda hoja. ¿Se pueden lanzar dos hojas ahora? Y ahora rebotan entre objetivos. Vale, telequinesis. Voy a gastar dos aquí. Elevación suprema y elevación potente o tirón doble. Vale, elevación suprema. Vale, y ahora... Ahora a ver cuál es el siguiente objetivo. Aquí he puesto una baliza, no sé por qué. Pero aquí hay una puerta, así que... Yo creo que ese podría ser el siguiente. Puedo ir a... Ascenso a la montaña. Pues venga. Aquí... Ay, lo acabo de ver. Ay. No. No sé dónde ha ido. Aquí. Vale, de aquí el camino es largo, ¿eh? Lucharemos punto. Tiene el insuficientio. Impacto crítico. Tiene el insuficientio. Bueno, no. Aquí el camino es largo, ¿eh? Voy tras él. Conseguido. ¡Ah! 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 Vale, ahora sí, ahora por ahí Esta es la puerta, esta es la puerta que no podía abrir Luego, ¿por qué dejé ahí? Ah, por eso Por los contenedores, que no podía abrir hasta ahora Ahora sí puedo abrir estos contenedores Ayuda, por favor Y ahora la puerta No sé cómo lo ha hecho Creía que había tierra ahí, pero no había, había un agujero Y se ha quedado enganchado ahí, en esa esquina Un nido de chillamandras Ah, a Gris le va a encantar esta historia Bigote y mosca Casi me matan por conseguir un bigote y una mosca Vale, pues yo creo que este sitio también está, ¿no? Esto lo voy a quitar Fuera baliza Nada más Pero hay que volver Supongo que se podrá volver por aquí Oh, si no, por el agua Es agua, o sea, no hubiera pasado nada si me caigo Ahí hay una cuerda Vale Aquí hay otra baliza Será lo mismo, algo parecido Y para llegar ahí lo más fácil es Extensión brumosa Sí, 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 sí Vale, creo que lo mejor es por aquí Según esto, esa pared Se puede correr por ella Pero algo me dice que no No, no, no Por esa pared no se puede Quizá al volver se pueda Por un trocito de pared, pero Esta pared Ocupa más de la mitad del hueco Pero aquí no Aquí ocupa menos de la mitad A no ser que sea por arriba Tampoco No sé yo Pues tiene que haber otra manera de llegar A ver Por aquí llego hasta Ah, mira Por el cable Y ya lo veo Vale Fue por esto Como desapego Ahora volvemos No, no llega Bueno, da igual Vale, siguiente sería Estas dos fuentes de energía Ahora puedo Destruirlas o piratearlas Podría llegar hasta Puesto imperial 8L 055 Respira Y tiene que estar aquí cerca A ver Justo el de abajo Vale Vale, salto aquí Salto aquí Ah, me acuerdo de esto Antes aquí no me costó Como Como estén otra vez todos ahí No, ya no están Menos mal Vale Vale, ahora dice Que hay que subir Esta puerta No, no se puede abrir ¿Y cómo subimos? ¿Cómo se sube arriba? A esa plataforma Si no tenemos No, no hay ningún sitio Ah, desde ahí sí Vale Vale, desde aquí No llega No llega Tiene que ser desde arriba No llega No llega tampoco No, pero este es este Vale Vale Lo he roto Pero ¿De qué sirve eso? Hay otro allí No llega hasta ahí No llega hasta ahí Vale, a ese Tampoco desde aquí no Vale 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 Me da a mí que esto Lo único que hacía Era tapar algo ¿Verdad? Porque no es para subirse Ni nada O a lo mejor O a lo mejor Puede ser Que cuando Vale Creo que ya sepa Que sirve Cuando estaba luchando Contra todos estos Aquí Le podía haber tirado La nave encima Es lo único que se me ocurre Para Para lo que sirve esto No Ah, pues sí Un cable Vale En teoría Eso es para tirar el cable En teoría Esto lo tenía que haber hecho Pues claro Ese cable no llegó Hasta que no esté arriba ¿Y cómo se llega ahí arriba? No Hasta ahí no llega Ah, no No es para salir Es para entrar Vale A ver En teoría Esta puerta Debería abrirse Pero ya no Pues entonces A lo mejor Sí que es para salir ¿Eh? Porque ya no puedo Volver La única manera De salir de aquí Es por ese cable Vale Pero sigo sin entender De qué sirve Llegar hasta aquí Y hacer todo Lo que estoy haciendo No ¡Suscríbete! 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 La plataforma... No puedo bajarla... Por ahí... Es por la pared... Vale, es que has encontrado... ¿Dónde estás? Oh, guay... Control de cierre de atraque... Los controles de liberación de los cazas impeleares atracados se otorgan mediante control operativo... También se pueden otorgar a través de la consola de control manual, situada junto al mecanismo de cierre... Sin embargo, dichos controles requieren códigos de autorización específicos... ¿Y todo esto de qué sirve? No me han dado nada... He roto la nave y ya está... Pues no lo entiendo... Vamos a terreno elevado... Falta esto, por ejemplo... A ver... No, esto no... Ya sé de dónde es y eso no lo puedo hacer todavía... Esto que está aquí son los dos bichos gigantes... Creo... A ver... Sí... Puedo probar... Fangal Viscoso... Vamos a probar... Si me matan fácil... No... Paso... Solo existe la fuerza... Solo existe la fuerza... A ver... A ver... A ver... Ayúdame... A ver... A ver si puedo centrarme en uno de ellos... Ayúdame de derecho... Miren... ¡Aquí, un estimulante! Acting... ¡Aquí, un estimulante! No, no puede ser, qué bestia. Ese es el más bestia de los dos. Ese es el más bestia. Me sobraban bastantes estimulantes, así que si no me hubiera matado tan rápido, creo que lo hubiera ganado. ¡No! Se muere, se muere, se muere, no llega. Se muere. Ah, otra vez. Ah, no llega, no llega nunca. No se queda, nunca se queda a su altura. ¿Qué hace? Eso no es. Otra vez. A ver, el idiota de los cuernos. A ver si lo puedo dejar por el final. Luchemos juntos. Ah, mira, puedo hacer que uno luche contra otro. Lucha a mi lado. Lucha a mi lado. ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡No, no, 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 no! Quería recoger la vida que estaba ahí. No, no era esto. No es esto. Primero. ¡No, no! Ahora. Muerte. Cuando hace eso ya está muerto. No creo que llegue. Venga, rápido, rápido, rápido. No llega, no llega, no llega. Por poco no llegó. No lleguemos juntos. Lucharemos juntos. ¿Quieres proteger? Uno no murió. Ay, no me había dado cuenta de la vida. No me estaba fijando en la vida que me quedaba. Fue demasiado tarde, pero vale. Ese es el truco. Prácticamente me quito uno de encima. Lo que pasa es que el de los cuerdos es demasiado bestia. Lucha a mi lado. Ayúdame. Ayúdame. Lucharemos juntos. Lucharemos juntos. Lucharemos juntos. Lucharemos juntos. Lucharemos juntos. Como haga eso cerca de mí, no puedo. Sé que puedo ganarle Sé que puedo ganarle Sé que puedo ganarle No se engancha con el Se engancha con el que no es Lucha junto a mí ¿Quieres proteger? Echemos punto No se enganchar No se enganchar No se enganchar No se enganchar ¡Solegas! ¡Aquí, Soledad! ¡Ah, no! No puedo Y eso que me quito uno, ¿eh? Pero es que el de los cuernos ese es demasiado ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Suscríbete! ¡Para! ¡Para! ¡Una ayudita! ¡Otilazos! ¡Rápido! Eso no lo pudo esquivar. Necesita un estimulante. ¡Aquí, colega! ¡Me ayuda! ¡Lánzame luego, colega! ¡Venga, venga! ¡Anda, que no me ha costado! Vale, aquí hay otro estimulante. Serían nueve estimulantes. Toma. Vale, aquí nada más. Voy a quitar la baliza, que esta ya no la quiero. ¡Ah! ¡No! Si te caes, estás muerto. Haga lo que haga. ¡Ah! 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 Vale, ahora Puedo volver hasta aquí, ¿verdad? Sí Vale, ¿qué más queda? En la parte central Sí que faltan cosas, pero aquí Vale, aquí hay algo Una baliza que coloqué yo, pero no me acuerdo De por qué Extensión brumosa Llegamos directamente Ah, espera, espera, esta ya la hice Pero no quité la baliza de antes, ¿no? Sí, es por eso Este ya está hecho Esto solo se puede hacer, creo Sí, esto solo se puede hacer Cuando pueda engancharme a esas cosas Y es que no encuentro nada más No sé qué más me falta Yo creo que ya puedo ir al Seguir con la misión principal Vale, no puedo viajar a la cantina directamente No se puede Y el punto más cercano de la cantina es Sendero sur No se puede hacer ¡Gracias! ¡Vamos, Neko! Vale, ¿y el Neko dónde se ha ido? Nos moveremos más rápido ahora. No, no era sendero sur, era puesto avanzado del sendero del caminante. Ese era el más cercano. Pero bueno, ya que estoy aquí... Vamos a parar un momento. Solo para grabar. Ah, ahora están los yaguas aquí. Tú eres el que se está enfrentando a los piratas, ¿no? Sí, soy yo. Mala idea. Los piratas controlan el sendero. Destruí esa torre de vigilancia, si eso es a lo que te refieres. ¿Ah, sí? Pues más vale que eso, no nos acarré consecuencias al resto. Ah, ahora está abierto. Porque están aquí los yaguas. Amigo. Así era como se hacía, entonces. Seguro que Zeta puede desencriptar esto. Vale, ahora entonces... Ahora sí que va a funcionar. A ver, desengancho de aquí. Bueno, a ver, se supone... A la puerta sigue cerrada, entonces. A ver si es lo que yo digo. Sí, esta puerta está abierta ahora. Motos guap. Es un blaster. Vale, ahora sí. Como ya está cargado, supongo... Supongo que la puerta ya estará abierta, sí. Esto ya está. Me dijo que me llevara todo lo que hiciera Y no había nada Y ahora ya que estoy aquí Voy a ver Qué gente hay nueva A ver si me dan algo Alguna misión Algo así Gorocos Pelean hasta el final Sobre todo cuando están heridos Sí, es verdad Hay muchas bestias así Lo aprendí a las malas en una excursión familiar La primera que lideré Seguimos a un kibaró hasta su nido Estaba matando al ganado No había más remedio que sacrificarlo Me acerqué a él sin problema Vi la oportunidad Pero mi familia estaba mirándome Así que quise impresionarlos Perdí la concentración Estuvo a punto de romperme la columna Cuando dio aquel pisotón Mi madre lo empujó en el momento justo Y luego remató al kibaró sin florituras ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? Sí Cuando arrinconas a alguien o algo Hará lo que sea para sobrevivir Aunque tengas las de ganar Nunca subestimes a tu presa No, yo no creo que nadie de estos me dé Ah, sí, esto sí Lo que tengo es insuperable Admite que no está nada mal Tengo tres discos de recompensa El río creciente ¿Qué piedra? ¿Qué corta más? ¿La piedra o el agua? No me enfrentaría a un pirata con agua A ver Pero se merece el río Piratear droide sonda Piratear droide B1 O piratear droide B2 Tipo de disparo blaster Disparo aturdidor Disparo un rayo blaster Que aturde a un octavo Es que yo el blaster no lo uso nunca Y ese es el problema Vaya, tenemos a alguien interesado Pues voy a poner, por ejemplo Piratear droide B2 Con esto nada puede ir mal ¿En serio? Vale Escucha, ahora que soy tu compañera ¿Compañera dices? Socia, compañera Llámame como quieras La cuestión es que nuestra relación es una inversión Y hay peces más gordos que estos piratas de pacotilla Yo me ocupo de las recompensas Pero si le pasara algo a mi gente Sabes que son mi prioridad Con esa actitud conseguirás que te maten, Cal Pero en cierto modo Lo respeto Vale, yo creía que ella me daba Me decía dónde estaba el siguiente objetivo Pero parece que no Dicen que una pistolera de los vástagos Llamada Mayen Core Ha estado deambulando por el este del valle Actúa sin pensar Pero tiene buena puntería Así que entra a matar en cuanto la veas Ahí está Esto es lo que yo quería Encuentra a Mayen Core Vale Ve a ver a Pili Que está arriba Está en la azotea Ve a ver cómo están Winnie y Zick En la cantina Bienvenido Ponte cómodo Y estos supongo que estarán aquí Por aquí por primera vez Me estaba preparando para echarte Vale, los peces están aquí ahora Ocho de doce peces Aquí está Winnie Es adorablemente ruinoso Y del todo único Si esta cantina estuviera en Coruscant Podría cuadruplicar los precios Y aún así habría cola para entrar Ha habido suerte con el cuaderno de datos Le he preguntado a Don Está trabajando en ello Gracias otra vez por tu ayuda, Cal No hay de qué Vale Rumor completado Y ahora vamos a la azotea No está mal He visto jardines de azotea peores Oh Esperaba que encontraras semillas así Pon una en el suelo Te diré lo que he aprendido Hola, Pili Hasta ahora Cubo ha sido un sitio acogedor Y la energía de este tejado me atrajo ¿Sientes una conexión con este jardín? Sí Nos ayudaremos mutuamente a crecer Parece que ya habéis empezado ¿Lo dices por las enredaderas? Sí Brotaron de la noche a la mañana Pero aún queda mucho por descubrir Si plantas semillas nuevas Te hablaré sobre ellas Pero como al regar las plantas No te excedas Haz crecer las plantas que tenemos Y despejaré más espacio en el jardín Más adelante Otro rumor completado Vale ¿Listo para atender el jardín? Al jardín le vendría bien tu talento Esta no cabe Está grande Esta sí cabe A Pili le gustará esta especie nueva Hablemos con ella Veo que has encontrado Una geliaguja Puede parecer endeble Pero tiene un núcleo fibroso y fuerte Que la mantiene firme Geliaguja carmesí La geliaguja carmesí Se desarrolló por primera vez En un planeta azotado Por un clima volátil E impredecible Su exterior gelatinoso Evolucionó Para resistir Tanto el calor Como el frío Extremo Mientras que su núcleo fibroso Y altamente duradero Resiste vientos fuertes E incluso actividad sísmica Los coleccionistas Las consideran Una rareza deseable Durante un tiempo Pero se aburrieron de ella Lo que llevó A su proliferación En el borde exterior La verdad es que lo de las semillas No me interesa para nada Aunque está haciendo algo Esto de hacerlo crecer Para llegar hasta arriba Si no hubiera plantado nada No hubiera crecido A las enredaderas Y no hubiera podido llegar hasta arriba A lo mejor si sigue plantando Pasan otras cosas Vale Queda un rumor Que está ¿Dónde está? Ah mira No está muy lejos Risco hirviente Paremos aquí Más Más ¡Suscríbete al canal! 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 Pues mira, tienes razón. Deberíamos hacerlo. ¡Hala! De cero a cien. ¡Llegando a nuestro destino! Vamos a ver. Ahí sí puedo ir. Coruscant tiene el 93,3%. Aquí hay otro. Y puede que esos dos sean ya el 100%. A ver, tendría que ir hasta Hangar 2046. No hay viaje rápido desde aquí. Pues nada. No entiendo por qué. Lucharemos juntos. ¡Un infruto! ¡No! ¡Muy importancia a nuestra superioridad! ¡No me asusta! ¡Oí no! ¡No me asusta! ¡Que alguien me lo asusta! ¡No me asusta! ¡No me asusta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo lo puedo piratear cuando están muy, muy dañados, ¿eh? No me sirve de mucho. ¡Puedes seguir con esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, aquí es donde yo quería llegar. Ahora, un poquito más adelante. Y esto era lo que no pude encontrar. Lo que no podía abrir la primera vez. ¡Suscríbete! 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 Recibido daño Enemigo legendario derrotado Y piratear ¿Qué vas a piratear? Pirateo centinelas de té Mira tú Ya he aprendido a piratear otro tipo de droide Bien Esta parte ya está Ahora faltaría ir 95,6% Tiene que faltar algo más Mira, aquí hay otra cosa Vale, poco a poco Estoy ahí Vamos por ahí Ahora tengo que ir a Ximeneas industriales Pues no lo veo Vale, porque no está No, procesadora de carne Ahí A veces se mete algo por medio Y no sé a dónde voy Procesadora de carne Vale, y de aquí No debería estar muy lejos No debería estar muy lejos Vale, ahora por aquí Vale, ahora por aquí Y esta es la puerta que me volvió loco Algo gordo hay ahí dentro Algo muy bestia Vamos a ver lo que es Otaz frenético Ez— No Klein No ANo No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Necesito uno! Vale, este bicho salió de aquí ¡Gracias! Vale, vi antes otro sitio Ahora hay que volverlo a encontrar otra vez Aquí Vale, debería llegar hasta Tejados No, yo no he venido por aquí Vamos a parar un momento Tejados aquí Vale, a ver Es por la derecha Bien, por aquí Que a veces me paso del salto Casi me Casi me salgo A ver No, no es por aquí No, es por ese palo que está ahí A ver Por ahí Era una tubería Ya, ahora sí Ya, ahora sí Aquí Otra grieta No Ok, hay algo A ver Dos rancor juntos Hala Y ahora qué ¿Y ahora qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¿Me pilló? ¿Cómo me pudo pillar? ¡No puede ser! Imposible que me haya pillado. Me pilló de lejos, eh. Creo que este es un Rancor Jedi. No ha funcionado. Es claro, así, haciendo trampa. ¿Cómo va a funcionar? Mantén la calma. Vale, vamos a probar con esta espada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Con esas espadas es más fácil. Sobre todo con enemigos que son más lentos es más fácil. Vale, otro punto de habilidad más. Y 100% en Coruscant. Así que ya nos podemos ir. Creo que no habrá que volver más aquí. Y ahora... Tengo que aclarar la mente. Ahora volvemos. Volvemos, volvemos a la mantis. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.